El festivalito que se celebra desde el pasado viernes en los Llanos de Aridane se ha trasladado hoy hasta la capital Santa Cruz de la Palma para seguir allí con las proyecciones en el Teatro Circo de Marte, mientras los equipos de rodaje ultiman los proyectos. Los equipos de rodaje que participan en el festivalito continúan en acción y ultiman los proyectos a falta de pocos días para el cierre de este festival, no de cine, sino donde se hace cine. Es el primer año que cuando participé en el festivalito lo que vi era que había un montón de gente con ganas de hacer y que venían gente con cámaras, gente con sonido, o sea un espíritu colaborativo total que me hizo lanzarme al tema de dirigir un corto. Amateurs y profesionales de otras islas han acudido a la Palma para participar en este singular festival. Es un festival en el que priorizan las relaciones entre personas, el intercambio de equipos y vea por encima del ruso de los cortometrajes finales. Hasta el viernes tienen de fecha límite para la entrega de los cortos y será el sábado tras un maratón de proyecciones cuando se les gira el ganador.